Y justo en el noveno aniversario de la tragedia de Ayotzinapa, los familiares de los normalistas marcharon en la Ciudad de México pidiendo justicia. Hubo conatos de violencia dentro de la protesta. Miren esto. Aquel 26 de septiembre del 2014, 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala Guerrero. Han pasado nueve años de ese hecho. ¡No! ¡No se te hagan! En la columna del Ángel de la Independencia, en la capital del país, arribaron contingentes conformados por diversas organizaciones sociales y sindicatos quienes agruparon para fortalecer la exigencia de justicia sobre el caso Ayotzinapa. A la vanguardia, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, junto con normalistas, caminaron acompañados en su dolor por 5 mil personas, hombres y mujeres unidos, por una sola causa, con destino a la Plaza de la Constitución. Durante el trayecto, fotografías de los rostros de normalistas desaparecidos fueron colocados en cada pilar, estructura, pared o espacio vacío, que se cruzaba en su camino, acompañados de pintas con el número 43. Al paso de los contingentes, varios inmuebles públicos y privados fueron protegidos con tapiales y placas metálicas para evitar actos de vandalismo. Otros no tuvieron suerte y fueron dañados. En la marcha, no factó quienes tomaran de pretexto el dolor ajeno para cometer actos de vandalismo sin importar dañar a terceras personas. La marcha en memoria de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa culminó con el regreso de sus padres al campamento que mantienen en conscripto para seguir pidiendo que se esclarezca su desaparición. ¡La lucha sigue! ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡La lucha sigue y sigue! Para Imagen, Ricardo Viterra.